Venga esa peña arriba Bueno familia por nuestra parte no podía faltar este tema Aquí una noche tan especial como esta En nuestro séptimo aniversario Por supuesto temita dedicado para todos y todas vosotros y vosotras Quiero manos arriba Te voy a comer con tomate Música Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer con tomate Tú pides un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado y no te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa pues yo te quiero probar mami Debes estar afuera tú me desesperas Que sube que baja tu linda cadera Darima abajo tú me vuelves loco Que sube que baja esto es un alboroto Muévete lento este culito Cuando yo te pongo las cosas Venga de Cibelia Muy atentos a esto Vamos familia Te voy a comer con tomate Te voy a comer con tomate Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer con tomate Te voy a comer con tomate Y dejo un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado y no te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa pues yo te quiero probar mami Debes estar afuera tú me desesperas Que sube que baja tu linda cadera Darima abajo tú me vuelves loco Que sube que baja esto es un alboroto Muévete lento este culito Cuando yo te pongo las cosas del perrito Dominicana, cubana, morena Quiero que bailes como sirena Panameras, españolas y latinas Son para mí la mejor medicina La vista afuera tú me desesperas Que sube que baja tu linda cadera Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer con tomate Te voy a comer con tomate Ven gracias a peña a romperse Te voy a comer con tomate La vista afuera tú me duro Ture la superficie Cuenta la superficie No te voy a comer La vista afuera tú me desesperas No te voy a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video